Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que va a cuidar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es muy interesante que el texto no solamente te dice que lo que no debemos hacer, no debemos inquietarnos por absolutamente nada, sino que además debemos hacer algo para mortificar esta tendencia que tenemos de inquietarnos por lo que nos pasa durante el día o durante la semana. Y la única forma de contrarrestar la preocupación según el texto es oración y ruego, lo cual es algo que nos esperaríamos porque el Nuevo Testamento continuamente nos dice que debemos estar orando y que al orar nosotros estamos presentando nuestras peticiones a Dios. Es decir, al presentar nuestras peticiones a Dios, nosotros nos despegamos de esas peticiones que al final y al cabo era lo que nos inquietaba y en vez de nosotros quedárnoslo, lo que hacemos es lo pasamos a Dios. Pero lo más interesante, esta es la razón por la cual puse un signo aquí, es que dice denle gracias y esto es algo que por lo general no nos imaginamos que debemos hacer. Cuando soy preocupado no tengo ganas de agradecer, cuando soy preocupado siento que no tengo nada para agradecer y ahí es donde el Nuevo Testamento dice no, al contrario. La forma de nosotros mortificar la preocupación, que al final la preocupación según ese texto es que estamos poniendo las peticiones en las manos incorrectas. Cuando nosotros las presentamos al Señor, nosotros agradecemos porque confiamos que Él se hace cargo de nosotros. Y hay algo que el Señor hace porque dice el texto que una vez que nosotros con agradecimiento presentamos nuestras peticiones a Dios, hay algo que la paz de Dios hace. Dice que esa paz y la paz es descrita como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no sabemos cómo puede, cómo puede obrar como Dios promete que va a obrar. Dice que cuidará o custodiará, dice el texto en griego, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra mente y nuestro corazón va a estar tan dependiente de Cristo Jesús que nuestro corazón ya no va a ser una presa fácil de lo que al principio nos impedía tener esa comunión con Dios que era la preocupación. Y me gusta dibujarlo de esa manera, que es como que aquí estamos nosotros, nosotros tomamos cuando oramos y damos gracias nuestras cargas, las ponemos como si fuera en un gran paquete, se la encomendamos a Dios. Y Dios no solamente que la recibe, sino que Dios además nos da su paz porque Él sí sabe cómo tomar nuestras cargas. Y así nosotros podemos estar tranquilos con la paz que sobrepasa todo entendimiento de que Cristo Jesús se hace cargo de nuestra vida más allá de lo que nosotros podríamos pensar o entender.